Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Alex y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a intentar ayudaros con un tema que puede ser un poco complejo. Voy a intentar explicar cómo podemos optimizar nuestro rendimiento mejorando nuestro punto de estancamiento. Este vídeo puede que sea algo denso, pero intentaré hacerlo lo más breve y detallado posible. Así que si te gustaría saber cómo mejorar tu punto de estancamiento, pilla sitio porque te lo cuento ahora mismo. Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es el punto de estancamiento. Bueno, pues el punto de estancamiento no es ni más ni menos que cuando tú estás realizando el levantamiento. Imagínate que es la banca, vas a realizar el levantamiento y entonces empiezas a ver cómo la velocidad de la barra va llegando a cero, va llegando a cero hasta que llega a cero totalmente o desacelera en gran medida y ahí o puedes fallar o a partir de ahí continuar con el movimiento. Es ese punto en el que una vez que llegas te cuesta muchísimo superarlo. Esto se puede ver muy bien en cualquier ejercicio, pero para que quede de una forma visual y que no quede en duda, te voy a poner un vídeo de mí fallando básicamente en el punto de estancamiento en un levantamiento de banca. Así. En otras palabras, tal vez un poco más técnicas, el punto de estancamiento se trata del punto más débil de un levantamiento donde la carga externa tiene la mayor ventaja mecánica, pudiendo llegar la velocidad de la carga incluso a cero, provocando el fallo del movimiento. Si no llegase totalmente a cero, entonces tras esa desaceleración, tras ese punto de estancamiento, el atleta podría continuar empujando la barra y de esa forma vencer este punto y acelerar la barra de nuevo completando el levantamiento. Cuando esto sucede, quiere decir que el atleta ha tenido la suficiente fuerza como para vencer ese punto de desventaja mecánica o punto de estancamiento. Vale, el segundo punto que tenemos que entender es por qué es importante mejorar el punto de estancamiento. Bueno, pues hay que entender que una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Eso qué quiere decir en palabras de entrenamiento? Pues que básicamente, si yo soy capaz de levantar, imaginemos que es 100 kilos aquí y 100 kilos aquí, pero en este punto yo no soy capaz de levantar más de 70 kilos, pues quiere decir que mi punto de estancamiento está limitando mi levantamiento total a 70 kilos. Quiere decirse que si yo mejoro simplemente este rango, en la mitad del recorrido, por ejemplo, ya estaría consiguiendo un margen incremental súper grande para mejorar mi 1RM. Es decir, pensemos que de 70 a 100 tenemos 30 kilos de RM por ganar solo con mejorar ese punto en concreto. Así que como comprenderás, resulta de suma importancia mejorar el punto de estancamiento. Bueno, ahora que ya sabemos lo importante que puede ser mejorar esto, lo siguiente que considero que tendríamos que ver es por qué se produce este punto de estancamiento, es decir, qué factores intervienen. Bueno, pues vamos a enumerarlo uno a uno para que entendamos en definitiva el concepto global de por qué se produce. Verás que en este vídeo tenemos como eje central de la explicación el ejercicio del perdibanca, pero lo podemos extrapolar a cualquier ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, pues en primer lugar, el primer factor se trata de la sección de área transversal, o lo que es lo mismo, la cantidad de masa muscular que tengamos. Tenemos que tener en cuenta que a mayor cantidad de masa muscular tenga una persona, mayor capacidad de aplicar fuerza tendrá. Así que si quieres mejorar tu punto de estancamiento, mejora tu masa muscular. En segundo lugar, otro factor limitante sería la fatiga acumulada. A mayor fatiga acumulada, pues menos capacidad de aplicar fuerza tendremos, y por lo tanto veremos mucho más acentuado nuestro punto de estancamiento. En tercer lugar, tendríamos las palancas de cada persona. Esto viene predestinado por la genética. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de acortarnos o alargarnos los brazos. Así que como la longitud de las extremidades nos vienen dadas, pues esto nos afectará también de una manera muy directa a nuestro punto de estancamiento. Por ejemplo, un jugador de baloncesto que sea muy alto, tendrá unos brazos muy largos, por norma general, ¿no? Y por lo tanto tendrá un gran rom. Es decir, podrá aplicar fuerza durante una gran cantidad de tiempo. Lo que quiere decir que tiene unos cuantos segundos para fallar en algún punto del movimiento. Que no es lo mismo que si, por ejemplo, tenemos las extremidades cortas, y por ello nuestro rango de recorrido es súper corto. Lo que quiere decir que tenemos mucho menos tiempo para fallar el levantamiento, y mucho menos recorrido para fallar el levantamiento. Así que como vemos, no es lo mismo desplazar algo del punto A al punto B 10 centímetros, que 40 centímetros. Así que aquí vemos que la genética de nuestras palancas son un punto clave para encontrar nuestro punto de estancamiento. Otra variable que tendremos que tener en cuenta es la trayectoria del movimiento. Y también tenemos que saber que la trayectoria del movimiento se verá afectada por el porcentaje de la RM que estemos desplazando. Es decir, no aplicaré la misma trayectoria a mi 1RM, al 100% de la 1RM, que al 104% de la 1RM, o que al 70% de la 1RM. Ya que a medida que se va incrementando el porcentaje de intensidad, nuestra forma de aplicar fuerza irá cambiando. El siguiente punto importante que tendríamos que tener en cuenta es el agarre. Todos sabemos que un agarre muy estrecho nos dará un gran recorrido y que a medida que vamos abriendo el agarre, pues nos vamos acortando ese recorrido. Lo cual ya nos hace pensar que un agarre estrecho nos dará más tiempo para fallar por algún sitio, al igual que explicábamos anteriormente con las palancas. Y un agarre amplio nos permitirá tener menos recorrido de movimiento y por lo tanto tendremos menos tiempo para fallar. Por lo tanto, seleccionar un correcto agarre nos ayudará a mejorar el punto de estancamiento. Ahora que ya sabemos los factores que intervienen en nuestro punto de estancamiento, vamos a la chicha, a lo que todos queremos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la individualización. Es decir, los factores con los que parte mi atleta y los factores que me exige el ejercicio. Lo que es lo mismo, que tengo yo y que me piden. Porque de esta manera podemos encontrar dónde está nuestro punto de estancamiento o dónde está el punto de estancamiento de nuestro atleta. Cuál es nuestro ROM, cuál es nuestra desventaja mecánica, qué tipo de posición debería establecer para favorecer mi levantamiento, etc. Bien, pues vamos a empezar con unos consejos generales que os pueden valer a todos. Por el lado de la fatiga, lo que tendríamos que ver es cómo gestionamos las diferentes variables del entrenamiento para que así tengamos una fatiga óptima que nos permita rendir en cada levantamiento y todos los días que entrenemos ese movimiento. Por lo tanto, préstale mucha atención a la planificación que tengas y gestiona muy bien esa fatiga. Otro consejo muy bueno que te doy es que gestiones la técnica. Es decir, que gestiones la aplicación de fuerza para llevar la trayectoria de la barra hacia un punto en el que nos sea favorable. Por norma general, cuanto más peguemos la barra al cuerpo, menos nos costará levantar la carga. El ejemplo de la banca sería que si yo, cuando bajo, cuando hago la fase excéntrica, llevo la barra a la zona del eterno, pues nos va a costar muchísimo más volverla a levantar que si directamente me la bajo a la zona de los pezones y luego aplico la fuerza en dirección hacia la cara y hacia arriba. Es un consejo que te doy que puedes aplicarlo en el próximo día que entrenes press de banca y verás como es muy posible que mejore bastante tu levantamiento. Así que pruébalo y ya me comentarás. Por otro lado, una vez que nos hemos analizado y ya sabemos dónde fallamos, dónde está nuestro punto de estancamiento, ¿qué es lo que podemos trabajar de forma específica? Pues por ejemplo, fortalecer los músculos débiles aumentando la masa muscular en los músculos implicados en el levantamiento. Por ejemplo, en la banca. Si fallamos al inicio del movimiento, pues deberíamos darle un trabajo específico al pectoral y si fallásemos, por ejemplo, al final del recorrido, pues tendríamos que darle un trabajo específico al tríceps. De esta manera, aumentaremos nuestra masa muscular. Como hemos dicho al principio, es uno de los factores limitantes en nuestro levantamiento y así conseguiremos mejorar muchísimo esa zona de desventaja mecánica. Otro consejo muy interesante que te aconsejo que pruebes es que una vez detectes dónde está tu punto de estancamiento, trabajes con rom parcial, es decir, con revés parciales. Por ejemplo, en el press de banca podríamos trabajar, si nuestro punto de estancamiento está en la parte final del recorrido, podríamos poner el press con tabla. O si, por ejemplo, está en el inicio, podríamos empezar con un press que parta directamente apoyado en los hierros, es decir, para evitar cualquier tipo de rebote. En definitiva, ese tipo de trabajo parcial que nos potencie justo esa zona de estancamiento que tenemos. O por ejemplo, también podríamos trabajar de una forma muy interesante, como podría ser justo en ese punto de estancamiento realizar un isométrico. Por lo tanto, rom parcial y trabajo isométrico sobre el punto de estancamiento. Otro tip interesante sería el desarrollo de la inercia, es decir, desarrollar la velocidad aplicada justo antes del punto de estancamiento. De esta manera, por la propia inercia, conseguiremos vencer ese punto de estancamiento y mejorarlo paulatinamente. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Pues imaginemos un press de banca con parada y con rebote. Con rebote estaríamos aplicando esa fuerza inercial y con parada estaríamos eliminando totalmente esa inercia. Por lo tanto, entrenar el press de banca con rebote puede ser una buena herramienta para el trabajo sobre la inercia. Así que mejora la velocidad aplicada antes del punto de estancamiento y conseguirás vencerlo. Otro consejo a aplicar sería la variación de la técnica. En la banca, por ejemplo, con el agarre o si fuese la sentadilla, pues la apertura de las piernas, hacia donde apunta la punta de los pies, por ejemplo. Pero bueno, centrándonos en la banca, tendríamos que tener en cuenta que en base a donde tengamos nuestro punto de estancamiento, pues nos será mucho más útil utilizar un tipo de agarre o utilizar otro. Por ejemplo, si tienes un déficit de fuerza en el pectoral, es decir, que fallas en el inicio, pues un agarre amplio seguramente no sea la estrategia más inteligente a seguir. Por el contrario, el uso de un agarre medio tal vez sea mucho más eficiente para ti. En definitiva, lo que tienes que hacer es buscar optimizar tu técnica, de manera que la mayor parte del esfuerzo se vea optimizado por tus músculos más fuertes. Y por último, otra de las opciones a tener en cuenta para mejorar nuestro punto de estancamiento, es el uso de resistencias variables. Aquí estaríamos hablando del uso de goma o de cadena como forma de incrementar la carga a medida que se va desarrollando el movimiento. Por ejemplo, si aplicamos una cadena a los extremos de la banca, en la parte de abajo del recorrido tendremos menos cadena colgando, por lo tanto pesará menos, y a medida que lo vamos desplazando hacia arriba, la cantidad de cadena que estamos lastrando va aumentando, y por lo tanto nuestro esfuerzo final se verá mucho más afectado. O de la misma manera, si enganchamos gomas a los extremos de la banca, veremos como al principio tenemos menos resistencia, y a medida que la goma va estirando, pues nos va ofreciendo una mayor resistencia. Esto sería interesante, por ejemplo, para potenciar la parte final del recorrido. De otra manera, tendríamos el uso de los slingshots, o el uso de las gomas, que ya expliqué en este vídeo del canal que te dejo por aquí por alguna etiqueta, que actuarán como un músculo más, y nos ayudará a potenciar nuestro punto de estancamiento y nuestra fuerza de forma general. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿tiene sentido empezar a hacer pin press, press con tabla, etcétera, etcétera, así a lo loco? Pues como podréis deducir, desde mi punto de vista, no. Lo que realmente deberíamos hacer es valorar lo que necesita tu atleta o lo que necesitas tú mismo, y desde ahí seleccionar los ejercicios necesarios para progresar. Ni más, ni menos. Por lo tanto, meter ejercicios a lo loco desde mi punto de vista no tiene sentido. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de ayuda, y como siempre, si os gustaría que hablásemos sobre algo de vuestro interés en otro vídeo, pues dejarlo en los comentarios y yo os voy leyendo. Dale a like y suscríbete al canal si te ha sido de utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.